Han sido condenados a la asimetría por una decisión que no ha sido objetiva, sino más bien parece discrecional. Y por ello he solicitado al presidente del Gobierno Central que se revise de manera inmediata la decisión comunicada el pasado viernes. Porque con ella se está provocando un agravio vidente a muchos andaluces que necesita ir recuperando la normalidad, al igual que lo hacen otros ciudadanos vascos, catalanes o valencianos a los que se les ha aplicado un criterio más favorable y que nos alegramos muchísimo, no puede ser de otra manera que ellos también lo hagan. Pero si el criterio para otras provincias es ese, queremos el mismo criterio para nuestra tierra, para Andalucía. El turismo representa el 12% de nuestra economía y el 13% del empleo. En nuestra tierra es tanto más importante el turismo que en el Valle de Arán, por lo que solicito al presidente también de la nación que tenga con esta tierra la misma sensibilidad que ha tenido con esa bellísima comarca del Pirineo catalán. No pedimos ni más ni menos, pedimos la misma sensibilidad. Gracias. 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 Gracias.